José Manuel Zamacona, amigo mío, es para mí un honor decirte amigo y te doy las gracias, muchísimas gracias por estar conmigo en este disco que para mí son lágrimas, para mí este disco son emociones de 30 años de carrera muchísimas gracias porque gracias a lo que vi en ti, ahorita soy Pancho Barraza muchas gracias por estar aquí conmigo José Manuel hombre Pancho, de verdad muchas gracias a ti por esta oportunidad que me da de poder unir nuestras voces, quiero que sepas, te admiro porque eres un luchador y de verdad damos gracias a Dios por esta oportunidad de cantar juntos te deseo mucha suerte en este disco de 30 años y Dios te bendiga el amor que dijiste una vez que sentías por mí se ha quedado en el tiempo olvidado, embrujado, hechizado pero yo te recuerdo aún yo sé bien que al mirarme aún sientes cariño por mí y que quisieras correr a mi lado y gritarme te amo pero a ti te gusta fingir así pero yo pero yo que te quiero lucharé por ti pero yo yo te espero estaré aquí esperando a que regreses aunque no quieras volver a mi a que regreses aunque no aunque no quieras volver a mi pero yo yo que te quiero lucharé por ti pero yo yo que te espero estaré aquí pero yo yo que te quiero quiero lucharé por ti pero yo 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 Gracias por ver el video